A veces cuando quiere el corazón Nos hace que perdamos el orgullo Nos hace suplicar por un amor A veces cuando quiere el corazón Yo soy de los que nunca imaginó Mirar a mi persona derrotada Dudaba que me fuera a suceder Que por amor alguna vez llorarás Pero es que al corazón le vale Que a veces enloquezcan los sentidos Pero es que al corazón le vale Y exige que le busquen un cariño A veces cuando quiere el corazón Podrías hasta morirte de tristeza Se siente que se pierde la razón Si quieres a quien no le interesas Yo soy de los que nunca imaginó Mirar a mi persona derrotada Dudaba que me fuera a suceder Que por amor alguna vez llorarás Pero es que al corazón le vale Que a veces enloquezcan los sentidos Pero es que al corazón le vale Y exige que le busquen un cariño ¡SUSCRÍBETE! Y EXISTE Gracias.